Amigos Despacio, estamos aquí con una promesa de la música urbana. Chris, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios, contento de estar aquí. ¿Tu primera vez acá en la República Dominicana? No, no es mi primera vez, pero por lo menos mi primera vez en los premios hitos en la República Dominicana. Sí, pero anteriormente había venido de pequeño, obviamente de vacaciones, con la familia, y bueno, siempre es bueno venir para acá, ya sea de trabajo o de vacaciones, siempre es bueno, porque la República es demasiado lindo, de verdad. ¿Qué te ilusiona más esta semana? O sea, aparte de celebrar la música latina, no sé, ¿qué te emociona más? Pues mira, obviamente, como te mencioné, es mi primera vez dentro de los premios aquí en la República Dominicana, sé que ya lo habían hecho otros años, y pues por razones que habían pasado, pues no había podido venir, pero una de las cosas más que me motiva, aparte de eso, que obviamente es mi primera vez aquí, es que estamos de lanzamiento en mi EP, mi primer proyecto se llama 8, obviamente estoy demasiado contento, es como si fuese mi bebé, como que él dice, y entonces pues nada, ya ahí es como que, o sea, me siento demasiado feliz, ¿verdad?, porque está saliendo mi proyecto algo que soñé mucho, y que trabajé con mucho empeño. ¿Por qué el título 8? Sé que son 8 temas dentro de este EP, pero ¿hay algún otro motivo por que decidiste nombrarlo 8? Sí, sí, obviamente, el número 8 siempre fue mi número favorito desde pequeño, pero realmente donde más significado le doy es que el 8 es un infinito, y yo obviamente quisiera que mi música perdurara por siempre, y técnicamente ya está sucediendo, porque así, ¿verdad?, me pase algo mañana, Dios quiera y no, bueno, ya la música está dentro de las plataformas digitales y eso queda por siempre, y obviamente yo quiero seguir creciendo, quiero seguir creciendo en mi carrera, y pienso que de alguna manera u otra siempre mi música va a estar, ¿me entiendes?, así yo falte algún día, siempre mi música va a estar, y por eso fue que lo escogí, aparte también de eso, mi jugador favorito de la NBA es Kobe Bryant, y cuando él empezó el NBA, él comenzó, ¿verdad?, las ligas mayores, o sea, cuando lo draftearon con el número 8, y era banco en los Lakers y eso, y después se convirtió en una estrella, pero creo que ahí es donde más me identifico con el número 8, y por eso fue que lo escogí, aparte de que tiene un concepto brutal. ¿Qué tres canciones de las 8 que están dentro de este proyecto recomiendas que comience la gente a escuchar inmediatamente? Pues mira, la última, la número 8, Ausente, la número 4, Signos Vitales, y la número 2, Oh Shit, Man. Creo que esas tres top 3, así mismo, si las quieren en ese orden, las pueden escuchar en ese orden. ¿Y por qué esas? Pues mira, realmente siento que son... Ok, obviamente el disco completo a mí me encanta, como que no te puedo decir, mira, me gusta esta canción más que esta, pero por ejemplo, Ausente es el único tema tecno, house, bien diferente a lo que normalmente estoy acostumbrado a hacer que es reggaetón, y me llama mucho la atención eso porque estoy experimentando nuevas tierras, como quien dice, o sea, nuevos ritmos, y Wild Signos Vitales, Signos Vitales es la número 4, que es un trap, y a mí me encantan los traps, obviamente soy fanático de la era del 2016-2017, donde estaba Liano, Bray Tiago, Brian Myers, todo ese trap latino, y pues más o menos me enfoqué en esta canción, en eso. Y Oh Shit, Man, que fue la otra que les mencioné, viene siendo Chris Andrew, ya el que conocen, o sea, un reggaetón más bonito, más para las nenas, y pues ahí le doy como que tres cosas que son completamente diferentes, pero es como que lo mejor de todos los mundos. So, por eso me fui variado ahí en ese top 3 que me mencionaste. Tú estás firmado con La Base, que es la disquera de Wisin, ¿cuál es ese consejo que te ha dado él, que se te ha como grabado? Pues mira, de Wisin yo escucho consejos todos los días, generalmente, o sea, Wisin es una persona bien visionaria, es una persona que, aparte, antes de decirte el consejo, creo que estoy bien agradecido con la vida, con Dios, y verdad, de poder pertenecer a La Base, porque creo que no pude pedir mejor mentor. O sea, Wisin es uno de los grandes pilares dentro del género, y en este caso, pues, aunque no me dé consejos, que no es el caso, siempre me da consejos, pero aunque no me los dé, si no me los diera, como quiera, pues estoy aprendiendo grandes cosas de él, o sea, porque tiene una disciplina brutal dentro del estudio. Pero una de las cosas que más me impactó, y todavía no estaba firmado, y siempre se me ha quedado ese consejo de él, fue cuando yo le estoy presentando mi música, y él me está diciendo, Cris, yo, cuando comencé en esto de la música, yo amaba el arte de la música, y sigo amando el arte de la música, y hay mucho chamaquito hoy en día que está mal informado de que la música, tú sueltas canciones, y ya tienes dinero rápido. Realmente, si tú entras a la música pensando en que tú vas a tener dinero rápido, ya empezaste mal. Si tú entras a la música pensando en que vas a trabajar, en que vas a hacer un trabajo duro, porque además la música le tienes pasión, vas a crear, uno, buena música, y dos, ese trabajo va a llegar a un resultado, donde ese resultado es igual a, obviamente, el dinero. Claro. Pero todo va como una escalera, o sea, paso por paso. Y a mí siempre se me quedó eso, porque yo realmente, desde muy pequeño recuerdo que yo siempre fui bien fanático de la música urbana, pero nunca pensé ser artista. Eso nunca pasó por mi mente. Yo siempre pensaba en estudiar, en tener mi propio negocio, yo quería, yo estaba estudiando mercadeo, entonces pues siempre pensé en eso, y ya cuando uno crea este hobby de música y eso, y se nos dan estas grandes oportunidades, pues obviamente uno ya se va encaminando a lo que es el artista, porque siempre me gustó, pero nunca me imaginé eso. Y pues, hermano, siempre, siempre se me quedó eso, porque en real, yo no entré a la música pensando en dinero, en entrar a la música, y hasta el sol de hoy sí igual, es porque le tengo amor al arte. Te apasiona. Exacto. Sí. Oye, tú eres parte de esta como nueva ola, nueva generación de reggaetoneros, de intérpretes de la música urbana, como lo es Alejo, JR, incluso Robby un poco. Sí. ¿Cómo es esa relación entre ustedes? O sea, ¿hay una relación? ¿Se lleva? Claro, claro, claro. Oye, todos esos chomaquitos son súper talentosos. Sí. Como tú dices, creo que es una nueva ola que está ocurriendo ahora mismo dentro de Puerto Rico. Y gracias a Dios, hermano, poco a poco, digo, el género urbano en Puerto Rico siempre se ha diferenciado porque nos apoyamos mutuamente. Siempre hemos colaborado, nunca hay un no. Obviamente siempre es una competencia también indirectamente, pero una competencia amistosa. Y pues, hermano, gracias a Dios, con todo lo que más acabas de mencionar, ahora mismo está Mofa, está Yoban, está obviamente JR, Robby, Alejo. Gracias a Dios, yo con Alejo tengo una buena relación. Con Robby hemos podido coincidir dentro de las redes sociales y nos saludamos y eso. Todavía no hemos coincidido tanto en el estudio ni hemos tenido una relación así donde hemos podido conocerlo, o sea, mucho, porque no hemos coincidido bien, pero, hermano, súper, o sea, se ve que es súper buena persona y aparte es talentosísimo. Tiene un flow único, JR también. Creo que es una ola que nos va a beneficiar a todos porque al final del día, de eso se trata el género urbano, de que siempre estamos colaborando entre sí y si eso nunca deja de pasar, la colaboración entre nosotros, el género va a seguir creciendo y el género del reggaetón, el género urbano, completamente va a seguir creciendo. Mira hasta ahora dónde está. Si eso sigue sucediendo, yo sé que a todos nos va a beneficiar el de alguna manera u otra. Tres preguntas rápidas ya para terminar. Si pudieras compartir una taza de café con alguna figura pública famosa que, no sé, ya sea viva o muerta, ¿con quién sería y por qué? Viva o muerta. ¿Tres personas? No, con una persona. Ah, con una persona. Con quien quisieras compartir una taza de café. Una taza de café, wow, me la pusiste bien difícil. Bien difícil, bien difícil. Wow. Mira, mano, me voy a ir. Hay un montón, hay un montón y mayormente me gustaría, a mí me encanta la historia, me gustan las personas que son bien educadas, que se educan de muchas cosas, que tú le puedes preguntarle todo y siempre te tienen una contestación. Me gusta eso, pero en este caso me voy con una leyenda, porque obviamente también va relacionado a lo que voy a sacar, que es mi EFE, y creo que sería Kobe, Kobe Bryant. Porque realmente para mí ese tipo, aunque él era jugador de baloncesto, la clase de persona que era él y como él, por lo menos lo que se escucha por ahí. La integridad, ¿no? Sí, sí, mano, él tenía una pasión por lo que él quería, que, o sea, él salía de los juegos y literalmente se quedaba en la cancha a practicar, porque él quería, o sea, maximizar su talento, toda la vuelta, y entonces yo eso lo respeto mucho y siempre fue líder. Entonces me gustaría, ¿verdad?, poder tener una conversación con él, porque también fui bien fanático de sus entrevistas y veía que era una persona que, mano, era muy íntegra, o sea, era muy directo, straightforward, con lo que quería decir, no tenía pelo en la lengua, y se veía que era una persona bien curiosa. Y obviamente, pues ahora desgraciadamente estaba muerto, pero como me pusiste también eso, me encantaría, de verdad, y obviamente conocerlo para mí siempre fue un sueño. ¿Qué canción nominarías tú como la canción del verano 2023? O sea, ¿quién crees que se merece ese título? Verano 2023, ¡guau! ¿Un verano sin ti salió el 2023? No, ese fue el año pasado. ¿Ese fue el año pasado? Ya yo iba para allá, iba para allá de una. Vamos a ver. Vamos, la poste es bien difícil. Real es que yo escucho música, pero como que también no me gusta quemarme mucho con la música, sino dentro de la musa que yo voy a escribir en el estudio, pues. Pero ahora mismo consumo mucho lo que es Fade. Ahora mismo tengo bien pegado la de Niña Bonita con Champoll, de Fade, la de 6'9 con Nicky Jan que tiene también. Mira, también, yo creo que esto salió en el 2023 la de Jandel 150. Creo que sí, creo que al principio, sí, sí, sí. Yo creo que sí, yo creo que sí. Pondría eso, si eso está en el 2023 pongo eso, 100% con Jandel, el Capitán Jandel, claro, ese tema dio duro. Bueno, y ya la última pregunta. Si pudieras armar tú un boy band con cuatro artistas famosos, incluyéndote a ti, obviamente, ¿quiénes serían como tu perfect boy band? Guau. Pues mira, pondría a Jaco, pondría a Fade, pondría, o sea, me incluyo a mí, eso me falta uno, ¿verdad? Ajá. Vamos a poner a, vamos a poner a Wisin. Oye, eso estaría. Para tener a alguien, ¿me entiendes?, que nos vaya dirigiendo y eso. Y los chanteos de Wisin no caducan nunca. So, vamos, eso sería, eso sería un buen junte. Te dije que eran las últimas tres preguntas, pero te tengo una más. Vemos también que las mujeres están tomando mucho, o sea, sus carreras están yendo por grande, ¿no? Vemos justo John Mico, Ruchesca, de tu país. Sí, súper bien. ¿Hay alguna que la tienes en la vista como para lograr hacer algo, algo de la música? John Mico, de buena. John Mico, ok, es que hay muchas cosas que me gustan de John Mico, aparte de que la pude conocer y real, no sé cómo la ven las demás personas, pero yo, la percepción que tenía de John Mico antes de yo conocerla, y no sé si ella va a ver esta entrevista, pero no voy a decir nada malo, la percepción que yo tenía, real, yo pensaba que por su música, que me gustaba, antes de conocerla, era como que ella iba a ser un poquito más creída, como tú dices. Cuando yo conocí a esa nena, literalmente, eso es un amor en persona, pero un amor, o sea, brother, yo nunca me lo imaginé, como que yo no sé si ella me conocía o no, y tampoco pretendía que me conociera. Bueno, y ella, yo fui a un release party de ella, que era privado, y ella, tanto ella como la manejadora, Mariana, las dos, con brazos abiertos, mira, Cris, oye, gracias por tenerte aquí, qué bueno conocerte, esto, lo otro, y a mí eso, bueno, le brindé mucho respeto ese día, y así mismo como fue conmigo, yo fui con todas las personas que estaban allí, y que la fueron a ver, obviamente era privado, sobre ella sabía que cada una de esas personas había sacado de su tiempo para ir a ese evento privado, y, mano, o sea, me encantó su forma de ser, creo que es una chamaquita que ha trabajado duro por lo que está obteniendo, nosotros hace mucho tiempo, creo que desde Ibicuin, pues no habíamos tenido mucha representación fémina, y entonces ahora están saliendo mucho, está saliendo Pau Pau, está saliendo Chesca, está saliendo John Mico, que la está llevando, la está comandando, como quien dice, y yo soy una persona que realmente me gusta ver eso, porque yo, bueno, o sea, de eso se trataba el género antes, y en el género antes de todos estos grandes artistas que están surgiendo ahora, había una Ibicuin comandando también la calle, con todos esos tipos que eran los verdaderos pilares del género, y ella también lo fue, y bueno, a mí me encanta que John Mico y todas esas nenas estén literalmente comandando la calle, como los hombres real. Creo que los fans de John Mico y los fans tuyos van a estar manifestando esta colaboración ya pronto. Sí, ojalá, ojalá, y en verdad, yo sé que saldría algo súper bueno, porque ella es muy a fuego, ella es demasiado, demasiado buena gente real. Bueno, ya para terminar, te pido un saludo a Espacio, invítalos a que escuchen este proyecto que sacas esta semana. Pues mira, aquí estamos, Chris Andrew con Espacio, me dijiste, con la gente de Espacio, así que nada, 8, ya va a salir este 8 de junio, a las 8 p.m., todo es 8, ya te sabes. Así que nada, Chris Andrew, directamente desde la base de Puerto Rico, aquí en los premios HIT de República Dominicana, los amo, los quiero, y nada, escuchen por favor mi proyecto 8, que yo sé que va a dar mucho que prometer y les va a encantar un montón. Estamos, Tibu. Gracias. Gracias.